Pero vestido, capa y zapatos de Elsa empezarían a derretirse. Sí, como se oye, empezaría a derretirse así un poco agotado. Elsa se daría cuenta al instante que sus poderes reharía su vestido rápidamente para evitarse penas frente a los presentes, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo creo que hubiera pasado. Pero ahora voy a decirles las razones por las que yo considero que Disney no puso esa escena en la película. Primero que nada, Disney.